¡Hola chicos! Continuamos con el proyecto 6 de la semana 4. Hoy realizaremos la actividad número 1 denominada Nuestro País Muestra Viva del Intercambio de Culturas para quinto, sexto y séptimo. Nuestras sociedades son multiculturales, es decir, formadas por diferentes grupos étnicos, culturales, lingüísticos o religiosos. Han existido movimientos migratorios desde el inicio de la humanidad, impulsados por diversos motivos, busca de lugares mejores para asegurar la supervivencia, conquistas territoriales, comercio, entre otros. A lo largo de la historia de la humanidad, nuestro entorno territorial ha sido habitado por personas y grupos diferentes. El Ecuador es un país diverso, por eso es importante que los conozcamos, respetemos y apreciemos al otro. Para dar a conocer este tema y muchos otros, realizaremos una presentación oral. Una exposición oral es una situación comunicativa formal, en la que uno o más expositores informan al público respecto a un tema o un asunto determinado que han estudiado de antemano, con el fin de darlo a conocer o difundirlo. Generalmente, están acompañadas de videos, fotos u otros apoyos tecnológicos. Una exposición oral puede darse en ámbitos como Como habitualmente ocurre en vivo y directo, depende en buena medida de la organización y talentos expresivos de los expositores, Ya que deberán capturar la atención de la audiencia durante el periodo en que dure su intervención. La exposición oral es apenas una de las formas existentes de exposición, que incluyen la disertación por escrito, la videoconferencia, la clase magistral, etc. Pero por exposición oral suele referirse a una charla en la que tanto los expositores como el público interesado se hallan presente, Realiza una lluvia de ideas para que puedas decidir qué tema elegirás para realizar una presentación oral que compartirás con tu familia. Aquí te ayudo con algunos temas que podrías escoger sobre la escultura de nuestro país. En mi caso escogí a la cultura épera y lo siguiente es buscar información relevante acerca de esta cultura como Ubicación geográfica, idioma, vivienda, vestimenta, comida y costumbres. Cuando ya recopiles toda la información, prepara todo el material que te servirá para la presentación como dibujos, fotografías o carteles. Aquí te muestro la información obtenida, cultura épera. Aquí tenemos su ubicación. El idioma. Tenemos vivienda. Tenemos la vestimenta de dicha cultura. Tenemos su comida. Tenemos la 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 comida. Y finalmente tenemos las costumbres y tradiciones. Y para culminar, expón la presentación a tu familia. Con esto hemos terminado. Valoremos las culturas que posee nuestro país, ya que forman parte de nuestra identidad nacional. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos. Gracias.